Música Seguimos aquí en Notiu compartiendo más información de nuestras universidades públicas y ahora desde la Universidad de San Luis porque científicas y científicos se reunieron para reflexionar sobre las dificultades para el reconocimiento de las mujeres en los medios científicos a la luz de las teorías de género. Música El INTECI está realizando una serie de actividades en el marco de sus 35 años y como ustedes sabrán, INTECI es un instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional de San Luis y el CONICET. Entonces, el plan institucional trabaja en varios ejes, uno es el de la divulgación y la integración y este año la Comisión de Integración dio lugar a un espacio de mujeres en la ciencia y allí estamos trabajando mujeres, no solo del Instituto INTECI, sino del Instituto INVIVIO también, o sea que hemos logrado una transversalidad en el trabajo y lo cual creemos que es algo que no tiene precedentes, por lo menos, en lo que el Instituto de Investigación en el CONICET en San Luis se viene realizando. Un lugar para hablar de temáticas de género en los institutos de investigación. Así que bueno, la avenida de Dora se empezó a generar, se empezó a preparar hace alrededor de dos meses, por un lado invitándola a ella, que tiene una agenda muy apretada. La charla que vamos, hoy se realizan varias actividades con Dora, una de ellas es esta, la mañana, que es una charla de debate, que se titula Sociedad, Ciencia y Género. Lo que pretendo abordar es, en realidad, una historia, primero, acerca de los difíciles vínculos que han tenido las mujeres con la ciencia, pero no por la dificultad íncita que presente el conocimiento, no, por el problema del no reconocimiento de las mujeres. Las mujeres han producido conocimiento científico y tecnológico en muchísimas oportunidades y a lo largo de los tiempos, pero no ha habido reconocimiento. Aún en el siglo XX, que fue un siglo, obviamente, de mayor expansión, de mayor diseminación de oportunidades, las mujeres quedaron relegadas. Y la verdad es que lo que quiero decir también es cómo, efectivamente, nuestro país, en este momento, está marcando un cierto jalón por la mayor composición de mujeres que tiene, por ejemplo, el CONICET. Argentina representa hoy el país con mejor representación de mujeres en el sistema científico. Bulgaria tiene también muy buena cantidad de mujeres, pero el mayor número de mujeres no está significando en el CONICET mayor reconocimiento. Si se analizan los peldaños en donde están las mujeres, se verá que son en los niveles inferiores y hasta el medio. En el nivel más alto, en el nivel superior, ahí las mujeres menguan completamente su presencia. Y digo que menguan porque en la base hay más de 55% de mujeres. Y arriba, en la cúspide, hay solo 25% de mujeres. Bueno, entonces voy a indagar acerca de por qué ocurre esto, cuáles son las razones que están obrando para que haya todavía esta discriminación, que no es tal vez consciente, que no se produce de manera completamente consciente, sino que tiene que ver con los papeles generizados, con las retracciones que sufren las mujeres con relación a su maternaje, las obligaciones domésticas, no compartidas, obviamente, por los propios varones científicos. En fin, trataré de abordar también qué medidas hizo el CONICET en estos años para paliar la inequidad. Esta actividad forma parte de las acciones organizadas por la Subcomisión Mujeres en la Ciencia, perteneciente a la Comisión de Integración y Divulgación del Instituto de Investigación de Tecnología Química. Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional de Chilecito porque el Colegio Agrotécnico de Tilimuqui, Julio César Martínez, implementará 34 nuevos lockers con compartimentos que serán ubicados dos por cada curso. Es para que los chicos guarden sus borsegos, no tengan que llevar y traer, guarden sus mochilas, sus cosas personales, porque si no, tienen que andar todo el día con borsegos y a veces les dificulta porque son pesados, tienen que cambiarse la ropa de educación física o del campo. Entonces, bueno, vienen de una forma y tienen guardada el resto. Cada uno se va a hacer responsable de su llave y la va a manejar él. Así se evitaría que pierden las cosas. Ya vemos cómo los identificamos porque, por ejemplo, los que están en primer año, para el año van a estar en otras aulas y van a estar nuevos los chicos. Entonces hay que utilizar algo que se pueda modificar. El objetivo de la compra se debe a que los estudiantes puedan guardar sus pertenencias, ya que pasan gran parte de su tiempo en el colegio. Y ahora compartimos una noticia de la provincia de Buenos Aires porque la Universidad Nacional de Quilmes realizó la octava edición de la fiesta del libro y la revista, donde participaron más de 100 sellos independientes y universitarios. Este libro y la revista ya es un clásico dentro de la Universidad Nacional de Quilmes y creo que en este año es mucho más importante esto en tanto y en cuanto a cualquier actividad que realicen las universidades nacionales para sostener, para mantener la presencia no solo de la cuestión estrictamente académica, sino de cómo la universidad sale a la calle, se hace cargo del contexto, trabaja en extensión y en intervención con el territorio, es fundamental en este momento crítico para lo que es la educación pública en todo el país. Para nosotros es muy importante la presentación en el marco de la octava fiesta del libro y las revistas. Sabemos que es una de las producciones culturales más importantes que tiene la universidad y desde ya este es un libro que engalana esta fiesta y contar con la presencia de Horacio Pervisque, una figura extraordinaria del periodismo e investigación en Argentina, así lo demuestra. Nosotros estamos presentando el libro en todo el país, hemos recorrido ya la mitad del país y dentro de lo posible tratamos de hacerlo en la universidad pública. Lo que se va a proyectar es una... ellos escribieron un guión e hicieron una recopilación de imágenes de la reforma, de algunas maneras simbólicas, de otras maneras un poco más literales y sí participan principalmente, quien estuvo a cargo, el director de la licenciatura en música y tecnología, Esteban Calcaño, pero también está Nicolás Ortega, que es un ex estudiante, ahora ya graduado de la carrera. Hay muchas dimensiones en las cuales pensamos la fiesta del libro. Una es de cara a visibilizar y fortalecer un sector que valoramos mucho, que es el sector editorial independiente. Empezamos con un diagnóstico que tenía que ver con la necesidad... con la fortaleza por un lado y la diversidad que... la pluralidad de voces que aporta a la existencia de estas editoriales, pero también la necesidad de mayor visibilidad y de tener espacio de circulación. Y nos parecía que la universidad pública, no solo con los estudiantes y con los docentes, sino con toda la comunidad con la que nosotros trabajamos, era un buen espacio para generar ese encuentro entre los editores, las editoras y los lectores, las lectoras, que están seguro, muy interesados, porque yo creo que los mejores libros que se han editado en los últimos tiempos están en las editoriales que estamos encontrando estos días en la fiesta del libro de la revista. En este encuentro se desarrollaron exposiciones del programa de comunicación pública, de la ciencia y del programa de cultura. Además, una tienda colectiva con 30 productores de la economía social y solidaria. Y continuamos en la provincia de Buenos Aires para hablar de la Universidad Nacional de La Plata, porque la reconocida antropóloga Rita Segato estuvo presente en el segundo congreso internacional de victimología que organizó la Facultad de Psicología. Veamos una partecita de lo que fue su conferencia que tuvo una gran concurrencia. Mi definición de pedagogía de la crueldad es todo aquello que nos enseña, que nos entrena, es una pedagogía, a ver la vida como cosa. Y esa pedagogía se ejerce de una forma fundamental, el escenario fundamental para esa escuela de la cosificación de la vida es el cuerpo de la mujer. ¿Por qué es importante? Porque nos entrena a ver la vida como cosa. Primero el cuerpo de las mujeres, su objetificación y luego toda la vida, ¿no? La naturaleza también, o sea, la vida en el medio ambiente, todo es cosa. Y genera entonces personalidades poco empáticas. O sea, lo que hace es entrenar para la disminución de la empatía, de la relación empática entre los seres humanos que no son cosas. Porque con las cosas no tenemos empatía. O sea, cosa es aquello que es un instrumento de uso y de manipulación, ¿no? Y los otros seres, o sea, hace muy poco tiempo, la relación con las cosas inclusive era una relación humanizada, la cosa era humanizada. Entonces se habla del animismo, de los pueblos indígenas, o sea, de la gente campesina. Porque en ese animismo había una humanización de lo aparentemente inerte. Hoy estamos en una dirección inversa. Estamos volviendo inerte lo que es orgánico, lo que es vital. Y creo que ahí hay una agenda que la hemos sufrido, que nos ha trabajado en el sentido de disminuir nuestra relacionalidad. La prohibición del aborto es una de las formas de la violencia de Estado, el autoritarismo de Estado, o sea, del Estado autoritario, que no es el mismo Estado autoritario de la dictadura, pero es una dictadura sobre las mujeres. Durante dos días se desarrolló este importante Congreso Internacional de Victimología, donde el eje central fue el debate por las distintas violencias que se viven en la sociedad. Y hasta aquí llegamos con Notiu, el noticiero de la RENA, la RENA Nacional Audiovisual Universitaria. Si querés enterarte de más contenidos que producen nuestras universidades, entra a la plataforma que es www.mundou.edu.ar Con ustedes nos reencontramos la próxima con mucho más Notiu. Notiu. ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ataca! ¡Adiós!